Tu eres mi hermano de la vida Tu eres mi alma realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tu no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tu eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tu eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo